Existen cuatro tipos de contenido raíz fundamental que te servirá para mantener un negocio vivo a través de la puerta con el mundo exterior. ¿Y cuál es esa puerta con el mundo exterior? Lo que tú le presentas al mundo, en este caso tu contenido, tu contenido de negocio en las redes sociales, tu contenido de negocio a través de correo electrónico, tu contenido de negocio a través de episodios de podcast, tu contenido de negocio a través de una colaboración, a través de algo, un concurso, un evento. Entonces, ¿cuáles son estos cuatro tipos de contenido que debes asegurarte que tengas corriendo durante todo el mes allá afuera en el público? Quédate por aquí, que eso te lo cuento todo en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente. Renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Marisa, por aquí te saluda en la mañana del martes estratégico. Vamos a hablar de estrategias de contenido. Este es un episodio que pudo haber ido el jueves, porque los jueves yo hablo de contenidos por aquí. Pero lo quise acomodar el martes de estrategia, porque aunque hablamos de contenido, tiene más que ver con el uso que se le da al contenido. Con la razón por la que se acomoda o se prepara o se clasifica el contenido. Y eso no es tanto creación de contenido, sino estrategia de contenido. Así que vamos a hablar de cuatro tipos de contenidos que debes asegurarte distribuir a lo largo de uno o dos meses en tu negocio para asegurarte que el negocio tenga estos, ¿verdad? Imagínate los cuatro puntos cardinales que tenga el norte, el sur, el este y el oeste cubiertos. Y voy a empezar aclarando para aquellas personas que a lo mejor son un poquito nuevas por aquí o que están nuevas, muy rookies con el tema de emprender o están muy rookies con sus negocios. La relación con el contenido es que es la forma en que el mundo descubriría tu negocio, tu producto, tu servicio. No todos los contenidos son en redes sociales. Hay negocios que viven muy bien y son muy prósperos, con cero presencia en las redes sociales. Pero entonces su contenido está colgado en una página web. Tienen una página web con contenidos relacionados a lo que hacen, la historia del negocio, a lo mejor un área de blog. A lo mejor tienen un podcast que no está haciendo ruido en las redes, pero está muy sólido con el área del mercado al que sirven. A lo mejor no tienen contenido ni presencia en las redes sociales, pero publican en revistas, publican en periódicos. Algunos comparten algún tipo de contenido que los hace ser encontrables. Esa palabra me la inventé en estos días. Encontrables porque es como la traducción de searchable. En inglés no hay una palabra para searchable. Searchable es como buscable. Pues buscable y encontrable. Si alguien en esta época de la historia se ve de a Google, no buscando tu negocio porque no lo conoce ni sabe de tu existencia, ponte a pensar una persona promedio que tiene el problema que mi negocio ayudaría a resolver. Digamos que tú tienes un negocio de coaching para perder peso. Ejemplo. Pues la persona promedio que buscaría ese servicio. ¿Qué problema tiene? Ah, bueno, pues probablemente está sobrepeso o está subiendo de peso o tiene un problema de obesidad o el médico se siente bien, pero el médico le dijo que tiene que controlar su peso. Ok, es una persona que tiene un problema relacionado a su peso físico del cuerpo. Ok, si esa persona promedio, digamos que ya la identificaste como que típicamente es una mujer que está entre tal y tal edad, ¿qué palabras entraría en Google para buscar información de cómo perder peso? Probablemente escribiría eso mismo, cómo perder peso. O a lo mejor pone dieta o a lo mejor pone menopausia o premenopausia o posparto según las circunstancias en que se encuentra en su vida. A lo mejor es una mujer que ha ganado peso tras un embarazo, que ha ganado peso tras iniciar el proceso de la premenopausia o está en proceso de menopausia. O a lo mejor salió de una cirugía o a lo mejor salió de un proceso de salud. Hay cantidad de razones que pueden llevar a una persona, a lo mejor un problema de alimentación, que no tiene hábitos alimentarios. Así que la persona promedio no sabe la razón que le da origen a su problema. Tiene un síntoma. En realidad el problema que cree tener es un síntoma. Mi síntoma es que he aumentado de peso. Creo que es por la menopausia, pero no sé. Creo que es el embarazo de hace siete años, pero no sé si es eso. Creo que es el estilo de vida. Creo que es el sedentarismo. No sé. Solo sabe que tiene un problema. Está adivinando los orígenes de ese problema. Así que tú vas a ir un pasito atrás y pensar qué cosas le podrían dar origen al problema que tu negocio ayuda a resolver. Y esos temas, que son las adivinanzas que se hace tu cliente ideal, probablemente van a ser sus búsquedas en Google. Probablemente esas van a ser los temas que va a buscar en el search de Instagram o de Facebook. Así que tú vas a hacer una lista de temas que casi siempre son palabras o frases que tú te imaginas que tu cliente ideal buscaría para encontrar una solución a su aparente problema. Obviamente, si tú eres un especialista en el tema de peso porque estudiaste medicina o porque eres nutricionista o porque tienes alguna preparación o experiencia profesional que te cualifica, sabrás que el sobrepeso es solo un resultado de una condición o de una causa raíz que puede ser emocional, que puede ser biológica, que puede ser whatever cantidad de razones. Aquí el punto es que tú te des cuenta que la persona promedio que está buscando solución para un problema tiene generalmente algo de ignorancia y no lo digo de forma despectiva. Ignorancia en el sentido literal de la palabra. Un ignorante es una persona que ignora, que ignora cierta información. Yo a veces me preguntan cosas sobre asuntos que yo desconozco. Yo digo sinceramente desde la ignorancia te tengo que decir que no sé de qué me estás hablando. Desde la ignorancia no es despectivo y es de hecho una forma madura de responder cuando tú no sabes de algo. Mira, o haces una pregunta no desde la curiosidad, sino desde la ignorancia. Yo cada rato lo digo. Mira, aquí me voy a tirar una pregunta desde la ignorancia porque no sé sobre este tema. ¿Por qué tal cosa se llama así? ¿Por qué tal cosa se hace de tal manera? ¿O por qué tú crees que yo podría estar teniendo este problema desde la ignorancia? ¿Cuáles son las razones? Entonces busca, si no sabes, busca, evalúa. Haz tu búsqueda tú misma en Google. No esperes que te lo den todo en un podcast masticado sin tú pasar el trabajo. Métete entonces tú a Google y haz una búsqueda. ¿Cuáles son las palabras más buscadas con relación al tema de pérdida de peso? ¿Cuáles son las palabras? Escribe pérdida de peso y mira a ver los artículos que te salen porque eso te va mostrando como un caminito de cuáles son las palabras que buscan las personas o las frases que buscan las personas que tienen el problema. Y esto en temas de marketing tiene su nombre y todo, ¿verdad? Esos son las palabras, lo que son palabras claves, los keywords o las palabras más buscadas relacionadas a un tema. Ten una lista de tus keywords relacionadas al problema que ayudas a resolver. Entonces, digamos que sacaste cinco temas o cinco subtemas relacionadas al problema que ayudas a resolver. Pues entonces vas a hacer una, como por cada tema de esos vas a hacer tres patitas. Relacionados al tema uno de esa lista voy a hacer tres patitas. O sea, tres posibles títulos de contenidos de los que tú puedes hablar de ese tema raíz. Y ahí estás haciendo una lista, digamos que tenías cinco temas y sacas tres subtemas de cada uno, cinco por tres, quince. Tendrías quince posibles títulos de episodios de podcast o de reels para tus redes sociales o de artículos de blog o de títulos de correo electrónico, ¿verdad? El contenido tiene cantidad de formas y se considera contenido a todo aquello que contiene, que contiene algo. En este caso, información. Es un container de información relacionada a un tema puntual particular. Ok. Digamos que tú tienes ya identificado tus cinco temas raíz y periódicamente, una vez al mes, una vez cada dos meses, actualizas esa lista. Tú mismo cinco temas le haces otro bosquejo de tres posibles subtemas o cambias los subtemas y ahí tienes otros quince temas para e-mails, correo electrónico, contenidos en las redes, podcasts, blogs, etc. Aquí el asunto está en que si tú simplemente compartes contenido con esta hablando del problema, pero no intencionado o no posicionado, probablemente sea contenido que funcione para un momento dado y se pierda o que te lleve a una persona de las redes sociales a tu podcast y de ahí se pierda. Así que los contenidos los vamos a clasificar por intención y hay cuatro intenciones generales que queremos en el negocio que ocurran con el contenido. Apunta, saca la piz papel, que esto que te voy a dar es información que debes apuntar. Número uno, el contenido de descubrimiento. Te explico ya mismo lo que es. Número dos, el contenido de relación. Número tres, el contenido de prospectación. Y número cuatro, el contenido de ventas. Así que a lo largo de todo el mes o dependiendo cómo sean tus ciclos de ventas, si tú vendes todas las semanas o vendes todos los días o vendes un mes y un mes no, o vendes diario, ¿verdad? Hay negocios que están vendiendo todos los días, todo el tiempo. El asunto es que organizes el contenido de manera que no todo lo que compartas suene a ventas, porque si todo lo que compartas suena a ventas, con razón no vas a vender. Estas etapas, descubrimiento, relación, prospectación y ventas, son etapas por las que la persona promedio que no te conoce debe pasar antes de comprar. Una persona que no te conoce está scrolleando en las redes y le sale un contenido donde tú hablas algo, digamos, vamos a mantenernos en el tema de la pérdida de peso. Digamos que tú eres una coach, tienes un negocio de coaching o de asesoría en temas de pérdida de peso. Yo soy tu cliente ideal, yo tengo un problema de sobrepeso, estoy scrolleando las redes sociales en lo que hago la fila para que me atiendan en el médico y me sale un anuncio de, si estás entre tal, un anuncio no, un contenido. Me sale un contenido de tu negocio donde tú sales diciendo, atención, si estás entre tal edad y tal edad, es posible que estés ganando peso por una de estas cuatro razones. Créeme que si yo tengo ese problema y yo estoy entre esa edad y esa edad, me voy a mínimo detener a ver cuáles son esas razones, a ver cuál de esas me aplica. Yo no sé quién tú eres, yo no sé quién es tu negocio, pero detuve el scrolling y a la que vi lo que dijiste, dije, ah, guau, yo tengo de esas cuatro, tengo tres. Déjame ver quién es esta persona y me meto a tu perfil. Yo no te compré, yo no te contraté, yo no me puse en contacto contigo, pero yo te descubrí. Ese tipo de contenido, que es un contenido especialmente creado para que el negocio sea descubierto, generalmente no tiene un llamado a la acción de comenta aquí, de escríbeme al DM para más información, nada de eso. Generalmente es un contenido bastante flat o con un call to action de síguenos en tal página para más información sobre esto o quédate por aquí para que sigas recibiendo información o si nos sigues en tal sitio, vas a tener información todos los días. Tiene una invitación relacionada al descubrimiento del negocio, no hay venta monetaria, es una venta más como intelectual, emocional. Primero compran tu contenido gratis, el que le permite descubrirte, el que ya le aporta un valor y en el futuro quizá te compren si los logras mantener enganchados y si tu contenido es pertinente, a la que deje de ser pertinente, los vas a perder. ¿Ok? Ese es el contenido de descubrimiento. De acuerdo a tus ciclos de venta, a tus periodos de venta o a tus eventos de venta, mi recomendación es que organizes el contenido de descubrimiento. Por ejemplo, ciertos días de la semana, el contenido que se comparte es de descubrimiento, ciertos días de la semana, el contenido que se comparte es de relación, ciertos días de la semana de prospectación y ciertos días de la semana de ventas. Digamos que tu negocio es el típico negocio que está toda la semana creando valor, ofertas, etc. Y vendes, tus días de venta son los fines de semana Esto le pasa mucho, por ejemplo, a los negocios que tienen retail Que aunque pudieran vender toda la semana, sus días fuertes de venta son de viernes a domingo Pues a lo mejor, lunes y martes, tú compartes contenido relacionado a ser descubierta Es un contenido donde entregas algún valor, educas sobre algo que tu negocio enseña O algo que tu cliente puede resolver con tu producto o tu servicio Entonces, ese es el contenido donde la intención es que tu cuenta, alias tu negocio Tu negocio no es tu cuenta de Instagram, ni es tu cuenta de TikTok, ni de Facebook Pero las personas descubren el negocio a través de estas cuentas, ¿verdad? A través de estos contenidos, estas cuentas que son plataformas que permiten compartir contenido Así que vamos a decir que tú le dedicas los lunes y martes a ser descubierto el negocio Y al contenido de descubrimiento Entonces, a lo mejor le dedicas los martes y miércoles a integrar contenido de relación ¿Qué es el contenido de relación? Se le conoce también como el contenido de interacción Es un contenido que no es para los extraños, los desconocidos Este es un contenido para los que ya te siguen Para los que ya le dieron follow a tu cuenta Para los que están ya en tu lista de correo Para los que están ya oyendo tu podcast Este es un contenido donde alimentas a esa audiencia Le das comida, le das valor, los entretienes, los inspiras, los educas Y este tipo de contenido, los call to action que tienen son relacionados a que las personas participen dentro del contenido Es un contenido que generalmente hace preguntas como ¿Tú estás de acuerdo con tal cosa o tal cosa? Te cuentan una historia o un chisme o algo que sucedió En tal ocasión pasó tal o cual cosa ¿Qué tú crees? ¿Esto o esto? Te te leo en los comentarios Ese tipo de contenido es un contenido de interacción Contenidos como, por ejemplo Se acerca el fin de semana y estoy haciendo mi maleta para irme de viaje ¿Cuál de estos tres zapatos me debo llevar? Pues las personas se enganchan comentando cuál es el zapato que te debe llevar Tú no los estás vendiendo Pero esos son tu tribu Los que ya están dentro de tu audiencia Ese tipo de contenido que es para engancharlos a que participen Es el contenido de relación Y ese es el tipo de contenido que a veces no tiene ni que ver con el negocio Es un contenido por donde creas un vínculo más allá de la razón que los trajo Ejemplo, a veces me preguntan Por ejemplo, te voy a hablar de mi propio contenido A veces me dicen, Marisa, ¿por qué tú compartes contenido de café? Tan buen contenido de café, ¿pero por qué? Si tú no tienes negocio de café, tú no te dedicas al café Bueno, porque el café es un hobby mío Y es un hobby que me conecta con el 95% de las personas de mi comunidad Son coffee lovers ¿Por qué lo sabes? Ah, bueno, porque yo hice mi asignación Y yo investigo y yo estudio a mi cliente ideal Así que yo comparto contenido de hobbies e intereses Que me vinculan con mi cliente ideal Y es por eso que tengo muchas personas oyendo este podcast Y llegaron aquí por un reel de café Personas que están hoy estudiando conmigo En algún programa de estudio básico o avanzado Y cuando les pregunto, ¿cómo me descubriste? Ay, porque me salió un reel de café ¿Por qué? Porque yo sé que no es que todo el que toma café quiere emprender O todo el que toma café tiene negocio Pero aquel que toma café quiere emprender o tiene negocio Se va a enganchar con el contenido de café Quizá por ahí me descubre Pero luego entra a la conversación conmigo en un contenido de relación Y en esos contenidos de relación yo vuelvo y saco el tema de café Porque sé que es un tema que nos une ¿Y sabes qué es otro tema? Que por ejemplo me une con mi comunidad Los temas que involucran mi rol como mamá Mi rol como mamá y empresaria Porque la mayoría de mi audiencia No todos, pero la mayoría de mi audiencia Son mujeres con hijos Y tienen problemas que yo también tengo Y yo tengo problemas que ellas también tienen Y es por eso que siempre que comparto algún contenido Donde hay involucrada alguna historia Relacionada a mi rol como mamá Se desborda En estos días compartí algo en las historias de Instagram En el fin de semana Donde sale mi hija montando unos libritos que ella quiere vender Explotadas las historias Más views que nunca Y yo me quedo boba Como si son temas que no son directamente relacionados A lo que yo enseño O yo no estoy ahí vendiendo nada Sin embargo conecta emocionalmente Con muchísimas personas de mi audiencia Y personas que interactuaron en las historias En el fin de semana Esta semana están bien activas dentro de mi contenido ¿Por qué? Porque ese sin querer queriendo Hice una prueba ahí Y me salió que el contenido De donde se involucra mi rol como mamá Por ejemplo Me sigue validando Y esto yo lo he testeado en distintos años En distintas épocas Y sigue siendo uno de los temas Que más genera relación y conversación con mi comunidad ¿Ok? Así que este es un contenido Que tiene una connotación más emocional Que genera preguntas Que genera interacción Y que también genera que otras personas Por ejemplo las que interactúan con el contenido Además de comentarte O hacerte preguntas O escribirte en privado Le pasen ese contenido A sus amigos que tienen el mismo problema O les parezca tan valioso Que lo quieren compartir con sus propias comunidades Así que es un contenido Que te ancla con tu comunidad Pero te trae seguidores también Porque esas personas lo encuentran tan valioso Que lo quieren compartir El tercer tipo de contenido El contenido de prospectación Este contenido Según la secuencia que te estaba contando Si eres la típica persona Que tiene los pics de venta En los fines de semana Pues a lo mejor es un contenido Que quieres compartir Los jueves y los viernes O los miércoles y los jueves Es un contenido Donde ahí sí Ya me estás mostrando el producto Ya me estás diciendo que viene algo Ya me estás diciendo a lo mejor Que te llegó una caja de mercancía nueva Aunque te haya llegado hace dos semanas Pero ese contenido tú lo hiciste Con la intención de compartirlo jueves y viernes Porque estás prospectando ¿Y qué es la prospectación? La preparación para la compra La cualificación de posibles clientes Es el contenido que hace Que el que está listo para comprarte Te diga yo quiero uno O mándame información O cuánto vale Es el contenido donde muestras el producto Hablas del producto Mencionas que está en oferta O mencionas que lo vas a tener En una venta especial Durante el fin de semana O mencionas incluso Que te llegaron solo 5 unidades De esta blusa O de este artículo O de esta oferta O que vas a sacar este plato especial Durante este fin de semana Porque es Semana Santa Lo empiezas a mostrar Con la intención De que de viernes a domingo Se te venda Entonces El contenido de prospectación Generalmente presenta El proceso De cómo fue preparado Cómo llegó Cómo se empacó El antes y después Si fuera ropa A lo mejor te lo muestra En la caja En el gancho Y puesto A lo mejor te lo muestra Con distintos looks A lo mejor te muestra La misma blusa Con un jeans La misma blusa Con un pantalón de vestir La misma blusa Encima de un traje de baño Y te enseña Como distintos usos Que tienes con una misma pieza Y te muestra también Cómo el problema Se resuelve Te muestra Cómo Por ejemplo No tengo que ponerme Para el fin de semana Resuelto Entra a tal página O a tal boutique O a tal tienda Y saliste con los looks Del fin de semana O saliste con Las objeciones aclaradas Esa es otra cosa importante El contenido de prospectación Es un contenido Que batea las objeciones Que es esto De que batea las objeciones Que las convierte ¿Verdad? Le anticipa las objeciones En el mismo contenido Ejemplo Retomando El modelo Donde enseñas Coaching Para pérdida de peso Si una de las objeciones Que tiene Tu cliente ideal Por la cual No compraría Tu producto de coaching O tu plan nutricional O tu plan de ejercicio O lo que sea Es que Ya ha hecho Todas las dietas del mundo Pues este es un contenido Donde le debes hablar Justamente de eso Cansada De las dietas Ha hecho todas las dietas del mundo Pues se acabó No más dietas para ti Eso es un contenido Que batea una objeción Que no tienes tiempo Para hacer ejercicio Porque eres una mamá Y estás cansada Y no encuentras Dónde sacar tiempo En el calendario Lo mismo Un contenido que hable Sobre Eres profesional O tienes hijos Y no te alcanza El tiempo Para hacer ejercicio Esta es tu solución Es el contenido Que batea las objeciones El contenido de prospectación Y por último El contenido de ventas Es un contenido Puntual Directo A la oferta Las puertas Están abiertas Comenzó la venta tal Ya está a la venta Ya está disponible El producto tal Al precio tal Y le muestra Cómo hacer la orden Cómo colocar la orden ¿Ok? Así que si la persona O sea Si la persona Está scrolleando Ya hace rato Te descubrió Ya lleva un rato Relacionándose contigo Es tu cliente ideal Ojo Y está lista para comprar Y vio tu contenido De prospectación Y le gustó algo Este es el momento En que esa persona Cuando vea el contenido De que tu oferta Está a la venta Te va a escribir O te va a preguntar Cómo lo compro Ojalá Y no tenga que preguntarte Porque ya eso está resuelto Cuando son negocios Ya un poquito más maduros Pues sí Ojalá Y ya En el mismo contenido Te diga Entra al enlace De la biografía O escribe la palabra tal Y te mando el enlace Para que hagas tu orden Pero si tú estás comenzando Y todavía no tienes Sistema establecido Entonces este es el momento Donde tienes que estar lista Para recibir las órdenes Si la instrucción Es que te manden El pago tal Por ATH móvil O que entren a Paypal.whatever Y te manden El pago de tal cosa Tienes que ser específica Escribe tal cosa O vea tal enlace O ponle el enlace De forma automática Que le salga O cuando la persona Te escribe Entonces le mandas El enlace Para que coloque la orden ¿Por qué? Porque si tú Se lo complicas Demasiado a la persona En el proceso de ventas Por más prospectación Que hayas hecho Se te cae la venta Las personas Especialmente Que vienen a través De internet A través de plataformas digitales Una persona Que te va a comprar Por algo Que le llegó En un correo electrónico Una persona Que te va a comprar Por algo Que le llegó En un contenido En las redes sociales Quiere hacer click Pagar Y seguir andando No quiere Esperar A que le contesten Para que entonces Le digas Que le vas a decir Ya mismo Para que entonces Le digas La lista de precios Y ella te haga preguntas No, 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 no Sencillo Clic aquí Manda el pago Te lo envío Por correo O aquí está el enlace Si ya tienes un negocio En una etapa más madura Pues manda el enlace Directo de la página Donde está el producto No lo mandes Para la tienda No lo mandes Para hacer un search Ay sí Búsquelo En el search De la página Mire que a veces Yo he visto estas páginas Que tienen un Despelote Que tienen tanta Y tanta Y tanta Y tanta información Que la persona No sabe Ni por dónde Encontrar Lo que vino a buscar Mándale De alguna manera El acceso directo Para poner la orden Y ya ¿Ok? Y este es un contenido Que además de presentar La oferta Tiene un llamado A la acción De cierre Reserva la tuya hora Ordena la tuya hora Haz tu compra Antes que se agoten Escribe la palabra tal Y te manda el enlace Directo a tu DM Para que coloques tu orden Últimas tres unidades ¿Verdad? Es un contenido Que invita a comprar Así que Haz una evaluación Sobre lo que estás compartiendo Si ya tu negocio Opera Si tu negocio Está empezando Esto no te aplica Si tu negocio Está todavía Sin clientes Tú estás Solamente Compartiendo Contenido De descubrimiento Y de relación No estamos vendiendo De las etapas iniciales Cuando estamos Creando el negocio Pero si ya el negocio Opera Y tú te preguntas ¿Por qué el contenido No me trae clientes? Pregúntate Hazte ahora mismo Una evaluación Del contenido Que hayas compartido Y pregúntate Ok, voy a evaluar Mis últimos Diez contenidos ¿Cuántos contenidos De descubrimiento Encuentras? ¿Cuántos de relación? ¿Cuántos de prospectación? ¿Y cuántos de venta? Si todos son de venta Está frita No puede ser Que todo tu contenido Sea de venta Porque eso espanta Las redes sociales Y el contenido La gente quiere aprender Educarse Enterarse de chisme Descubrir una noticia De algo nuevo Así que tu contenido Tiene que estar Tiene que tener Estos distintos sabores El sabor del descubrimiento El sabor de la relación El sabor de la prospectación Y el sabor de venta ¿Ok? Con esto cierro El episodio de hoy De estrategias ¿Qué te pareció Esta información? Si fue valiosa Para ti Déjamelo saber Con un mensajito En el DM de Instagram Me puedes mandar Un screenshot Y decirme Marisa Qué buen episodio Este de las estrategias De contenido Ahora por fin Lo entiendo O quizá De lo que dije Te surgen preguntas Mándame tus preguntas Que últimamente Estoy bien generosa Compartiendo respuestas De preguntas De la audiencia Estoy en Instagram Como Aroba Renuncia Feliz Escríbeme por allá Y compartiremos La información Que tú me ¿Verdad? Las preguntas Que me hagas por allá Las traeré por aquí Siempre y cuando Me digas Que son para el podcast Porque a veces Me mandan preguntas Random Y se les contestan Ahí mismo Pero si tú quieres Que yo te conteste Por el podcast Me dicen Marisa Esta es una pregunta Para que me conteste Por el podcast ¿Ok? Si fue muy valioso Para ti este episodio Entonces súbelo A tus historias De Instagram A la carátula Del celular Donde se ve A la pantalla Donde se ve La carátula Del podcast Súbelo A tus historias De Instagram Taggarme Como Aroba Renuncia Feliz Con esto Me despido por hoy Y hasta la próxima Bye bye Súbelo